Ser o parecer quien te imaginas no me puede hacer la dueña de tu vida Si no me miras, baby Mucho yo intenté por levantar la voz Por despertar el interespacio Que te haga mío, baby Y sé que tal vez ese día nunca me sucederá Quiero que mis sueños siempre haces No sé que me iluminaría al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón date más fuerte más que el motor Aunque no sabes nada de mí Ya te apedalizar Cuando lo logré y me acerqué a ti Me congelé, los nervios me mataban No dije nada, baby Otro día que me convencí de hablar Debí pasar con otra muy contento No era el momento, baby ¿Cómo sucedió que estoy loca? Tan enamorada Pero con mis sueños siempre haces Sufrimiento Y desaparece de pronto cuando te pienso Volando a mi lado colgados de un sentimiento No importa los días que pase No importa los días que pase Muera en el intento Volverlo a intentar No importa los días que el corazón date más fuerte más que el motor Aunque no sabes nada de mí No importa los días que el corazón date más fuerte más que el motor Aunque no sabes nada de mí No importa los días que el corazón date más fuerte más que el motor Gracias por ver el video.